Si eres pobre te pide la mente, si eres rico te baila muy bien Un amigo se le dio la barbia, porque podía no quise ser Ahora tiene dinero de sol, por costales que te pagan al puño Todos le dicen que se enteraron, por la joya que me despecho Ahora todos lo indiferente, que acabaron por su desprecio Lo más fuerte ya lo verán, ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno caballo, pero él no deja de entrar A los ángeles de la guerra, y regresa con un dinero En los cielos de la estrella, y los cuartos de los dos Al querido y hacia tu sol, es por eso no hay que temer Que no corres se pasen tan yo, por Tijuana y por Moacar Por los ángeles y el San Jacinto, y también por las velas elevadas El barbia se gana ayer, pero se necesita valor Porque aquí el lino palentesco, no se puede ni tener ningún error Si a veces se hace jugar del pellejo, con los estrelles o con el patrón ¡Suscríbete al canal!